Buenos días, hermanos, en los purísimos corazones de Jesús y de María. Hagamos la oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que con mi iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Amén. América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Buenos días y que el Señor le bendiga. Hoy es jueves eucarístico, hoy es día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Oraremos de modo especial por todos los sacerdotes, especialmente por lo de nuestra diócesis. Voy a explicar un poquito el ritmo que vamos a mantener todos los jueves. Los jueves son jueves eucarísticos, jueves de adoración. Yo sé que muchos de ustedes por el ritmo del trabajo tienen que salir corriendo. Pero otros no tenemos que salir corriendo. Entonces, me doy cuenta que cuando yo no dirijo la hora santa, se va en la mayoría. Si se dirige, pues ahí nos quedamos. Con lo cual nosotros, como comunidad parroquial, no estamos rindiendo la adoración de vida los jueves. Estamos orando, adorando, perdón, porque yo sé que cada uno, y a mí me consta, yo los veo y el pueblo entero viene. Pero como comunidad no estamos adorando. Yo como pastor propio de esta comunidad, lo he llevado a la oración, le he dado vuelta, para adelante, para atrás. Los jueves eucarísticos por la noche, ¿por qué lo quitamos? El último jueves eucarístico, yo recuerdo que estuvo solo Padre Samuel, Abimael y Marisol. Y así durante casi un mes completo. Y fue fruto de la pandemia. La pandemia nos tiró como de brazos caídos, pero no podemos quedarnos ahí. Entonces, es animarle a permanecer mínimo 45 minutos después de la misa en adoración. Los que deseen confesarse será después de la hora santa, para yo poder dirigir, porque yo no puedo dirigir y confesar a la vez. ¿Ok? Entonces, hemos celebrado la Pascua, muchas fiestas ahora, ahora el próximo fin de semana es la Santísima Trinidad. El otro domingo será Corpus Christi. Y como comunidad, tenemos, yo hago una convocatoria urgente. El próximo domingo, el otro domingo, no este que viene, sino el de más arriba. Después de todas las misas, vamos a adorar al Señor el domingo en la tarde, desde la cuatro, tengo que definir bien el horario, desde la cuatro por lo menos hasta las seis. Y dar en la carroza una vuelta con Jesús sacramentado. Miren, mis hijos, la iglesia vive de la Eucaristía. Es el mismo Jesús. Sin Eucaristía no hay iglesia. Y padre, hay que dejar la pereza. Yo lo lamento. Usted, y lo vamos a ver en el Evangelio de hoy, hay que resistir a la lucha del enemigo, hay que orar. Y en eso estamos en comunidad. Estamos muy flojos. Yo creo que tenemos de cien, diez. De verdad, hay una dejadez bien vago, bien vago. Entonces, vamos a empezar por los jueves. Mínimo, trate de traerse su barrita, su cosita, si le da un bajoncito, ¿no? Y los que tienen que trabajar, pues miren, nosotros vamos a orar por ustedes, para que vayan. Pero el día que no le toque trabajar, quédese. Entonces yo, como que, miren, siempre, y nos pasa locura. Cuando hay algo que tenemos como que recortar en el día, ¿a qué le recortamos? A la oración. Y eso no puede ser. Nos va a llevar Satanás. Claro, claro. Entonces esto no es regaño, es como una reflexión como pastor en comunidad. ¿Para qué? Nos espabilemos, ¿no? Y también podríamos hacer un listado para el que quiera dirigir un jueves la hora santa. Pero vamos, los que se puedan quedar, quédense. Porque entonces, a mí me confortaba que los jueves en la mañana, por lo menos había un grupo grande para adorar. Porque la excusa anteriormente era que por la noche no se atrevían a salir. Pero entonces ahora ni por la mañana ni por la noche. Y usted sabe lo que va a hacer Satanás con la comunidad, ¿no? Tenemos que permanecer en adoración. Entonces, los jueves, después de la misa, hora santa, los que tengan que ir a trabajar se van tranquilitos. Nosotros permaneceremos algunos 40, 45 minutos. El que se quiera confesar será después de la hora santa. Y ya cuando nos reunemos, nos vamos a reunir en consejo parroquial para ver entonces si volvemos a jueves por la noche. Yo espero que nos dejen a Carlos Eduardo. Vamos a ver. Pero también tengo como proyectado con los padres poner misa, playa, playita, palma. Los jueves por la noche. Entonces, aunque sea por la casa. Esto es lo que le estoy diciendo es fruto de muchos meses de adoración. De adoración entonces. Hoy de hecho tengo cita. Vamos a ir a playita. Vamos a ir a playita. Para ver un poquito lo de la estructura. Hay unas personas que están interesadas en ayudarnos. Bueno, porque playa y playita, los templos, las capillas, lo que mandan los ingenieros de demolición. Entonces, es un proceso de evaluación. Pero mientras viene eso, vamos a ver. Si celebración de la palabra con Carlos Eduardo o misa por casa. Vamos a ver. Tenemos que volver, señores. Porque si no, nos vamos, estamos durmiéndonos en los laureles. Entonces, el domingo de corpus, no tendremos dentro de la misa ninguna procesión con el Santísimo. Sino que lo vamos a dejar en la tardecita. Ya sin prisa. Y ya verá que tenemos que seguir promoviéndolo. Pero yo espero, Padre, que la familia traiga a la familia. Porque la iglesia vive de la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay. Y además es que es el mismo Jesús que lo tenemos ahí. Bueno, comprenden algún comentario. Lo ven o no lo ven o son cosas mías. Por favor, tenemos que orar y reparar. Venga. No es un regaño. Es solo para que ustedes y yo nos pongamos las pilas, la batería. Venga, vamos a comenzar la Santa Misa. ¿Está bien? Sí, la oración. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Lo esencial del sacerdote es ser mediador entre Dios y los hombres. Esta mediación, Jesucristo, por su condición de Dios y hombre, la ha ejercido de una manera plena y perfecta, sobre todo en su muerte y resurrección. La iglesia actualiza a través de los tiempos, este único e irrepetible sacerdocio de Cristo. Cristo, mediador de una nueva alianza, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. Hoy ofrecemos esta misa por todos los presbíteros, todos los sacerdotes, por Carlos Eduardo en el día de mañana, que va a abrazar el diaconado, va a ser consagrado, Carlos, mañana. Y lo ofrecemos por los pichones de sacerdotes, por los seminaristas, especialmente por Héctor también, Lebrón. Hoy la misa la ofrecemos por todos los enfermos, por los once meses de la Pascua de María Lavoy Rodríguez, en el sexto día del novenario de José Armando Amaro Vázquez, y por todas sus intenciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes él eligió, para ministros y dispensadores de tus misterios. La gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añades, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Palabra de Dios. He aquí, Señor, para hacer tu voluntad. He aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo, todos los que te buscan. Digan también, grande es el Señor los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 Palabra de Dios, Aleluya, 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 Palabra de Dios, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose, un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, no han podido velar una hora conmigo. Velen y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasarse en que yo lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Por cuaresma, nosotros solemos hacer la noche de Getsemaní o aquí lo pusimos por la mañana, la mañanita de Getsemaní. En ese huerto Jesús nos dio una cátedra de oración. Una oración encarnada. Y en este jueves, en el contexto del que le he estado hablando, dice Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yo creo que no necesitamos más explicación o sí. Creo yo que está muy claro. Es un llamado continuo que Jesús nos hace a quedarnos. No a salir corriendo como, si, si, si lo van copicar a mí. Es por la prisa de la vida. Y hay una pregunta. Jesús hace una petición. ¿Cuál es la petición? Quédense aquí y velen conmigo. ¿Cómo está Jesús? Jesús triste. Y oigan esta otra parte, la pregunta. ¿No han podido velar conmigo una hora? Ay, Dios mío. Cada vez que yo siento esto, a mí me traslada, me traspasa el corazón. Y hay una razón por la que Jesús quiere que velemos, que lo adoremos. Para que no caigan en la tentación. Porque nosotros somos muy débiles. Lo único que Jesús nos está pidiendo es que velemos con él, que nos quedemos. Pero los que tienen que irse a trabajar, se van a trabajar. Pero cuando allá, usted tenga su tiempecito, también viene aquí al Santísimo, o el Domingo de Corpus, que lo vamos a adorar. Y no vamos a adorar una hora, mínimo tres horas. De no hacerlo, yo pienso que vamos a flagelar más el corazón de Jesucristo. Porque nuestro compromiso debe ser un compromiso de amor, no de obligación y de algo pesado. Es de amor, de estar con él, de velar con él. Incluso de consolarlo a él, porque Jesús llora y sufre por las almas que están lejanas, que se van. Y él no es un Dios que obliga. Es un Dios que, por la libertad, respetando el libre albedrío de cada hombre, de cada mujer, lo ve partirse y pone los medios. Pero nunca obliga a nadie. Para nosotros nos toca interceder, también por esos hermanos, adorándole a él. Pues, pidámosle al Señor, que acojamos esa invitación de Jesús. Quédense conmigo, velen conmigo, porque yo estoy triste. Y que el Señor nos ayude a velar con él, aunque sea una horita. Amén. El amor de Cristo nos reúne, en la gente fraterna, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar, a los hombres del desierto, milagroso. Amén. 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 El amor de Cristo nos reúne, en la gente fraterna, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar, a los hombres del desierto, milagroso. Señor mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor participar dignamente de estos misterios Pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El mismo verdadero y único sacerdote Al instituir el sacrificio de la Eterna Alianza Se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación Y nos mandó ofrecerlo en su memoria Cuando comemos su carne y molada por nosotros Somos fortalecidos Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros Somos purificados Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos tones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración En conmemoración Así padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Rubén Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Cristo Y en él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los invitados a la cena del Señor El Cuerpo de Cristo nos guarde Para la vida eterna Amén Amén El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Amén. Estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años y entre tantos desengaños pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, más te alejan del Señor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Oremos. La Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezca. Por Jesucristo nuestro Señor. A lo largo del día, especialmente los que van ahora a trabajar. Una posible ejaculatoria en el interior sería decirle a Jesús. Señor, siempre quiero estar contigo, Señor. Señor, quiero velar contigo de modo permanente. Adorarte siempre, Señor. Quiero, Señor, velar contigo. Quiero, Señor, permanecer siempre contigo. No han podido velar conmigo ni una hora, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Podemos seguir en paz. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, ven y adoradores. Adoremos a Cristo, redentor, gloria, gloria, gloria. Cieros y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a ti por siempre, Señor, Dios del amor. Señor, que grande es permanecer en tu presencia, estar postrado ante ti. Señor, que grande nos hace, Señor, cuando nos ponemos de rodillas y te adoramos con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser. Como comunidad parroquial queremos adorarte siempre, permanecer contigo, velar contigo, en comunión con los hermanos. Viva Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. En esta mañana, durante este día y durante todas nuestras vidas, queremos Jesús, velar y estar contigo. Queremos Señor, seguir entregándonos a ti, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Vivir para ti, consagrarnos a ti, porque tú eres Señor, nuestro único Dios. Dios, el Dios vivo y verdadero, sumo y eterno sacerdote, aquí presente, vivo y real, en el santísimo sacramento del altar. Te adoramos con tu verdadera sangre, alma y divinidad, en este augusto sacramento. Tu Señor, eres el Dios de la vida. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias Señor. Te escuchamos Señor también, en el silencio de esta mañana. Gracias. Gracias. Crea conciencia en este momento, delante de quien estás. Estás delante de Dios, del Dios vivo, encarnado y que se ha quedado aquí encerrado por amor. Tomemos mayor conciencia de que Él es nuestro Rey, nuestro Príncipe. De que Él es Dios y que yo soy su criatura. Que Él es nuestro buen Jesús y yo una simple oveja. Que Él es nuestro Señor y Dios verdadero. Y yo soy un pobre ser humano, donde habita su gracia de modo inmerecido. Queremos amarte, Señor. Adorarte, amarte solo a Ti. No mi tiempo, no mis cosas, no mis prioridades. Tú has de ser, Señor, mi única prioridad. Tú has de ser, Señor, nuestra única prioridad. Amarte solo a Ti, Señor. Y no mirar atrás. Que cada adoración sea un mirarte a Ti cara a cara. Contemplarte a Ti, Dios vivo, verdadero y real. Como comunidad, como pueblo cantamos. Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Por vivir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás El pan que tú nos das Señor El pan que tú nos das Señor El pan que tú nos das Señor En coma de este pan Señor Dijiste tú a la multitud Tendrá infinidad inmortal En tu reino Señor Hoy vengo ante tu altar Señor Hoy vengo ante tu altar Señor Hoy vengo ante tu altar Señor Oh dame de este pan Tu cuerpo y sangre oh Señor A mi pobre alma mirada Y así por la eternidad Te alabaré Señor Por toda la eternidad Te alabaré Señor Te estamos alabando ya Señor Aquí en la tierra Y queremos alabarte Eternamente en el cielo Señor Dios único Verdadero Vivo y real Vivo y real Vivo y real tú no quieres sacrificios ni ofrendas en este jueves eucarístico en este jueves sacerdotal en este jueves Señor que reconocemos que eres nuestro único sumo y eterno sacerdote sabemos que no quieres sacrificios ni ofrendas en esta mañana nos abres el oído ni siquiera nos pides holocausto ni sacrificios expiatorio y nosotros Señor lo único que te queremos decir en esta mañana es que aquí estamos aquí estoy Señor para hacer tu voluntad un encuentro de amor un encuentro entre hermanos para adorarte Señor para contemplarte y mirarte cara a cara como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad y el alma dice Dios mío lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas Dios mío lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas desde adentro porque las entrañas indica el lugar más profundo más íntimo del hombre y de la mujer desde el fondo del corazón queremos que tu ley de amor quede impregnada en nosotros he proclamado tu justicia ante la gran asamblea no he cerrado los labios Señor tú lo sabes no me he guardado en el pecho tu justicia sino que la hemos sacado la verbalizamos la ejecutamos he contado Señor tu fidelidad y tu salvación a todos los fieles y queremos como comunidad parroquial contar tu fidelidad y tu salvación Señor a todos los fieles nos alegramos y gozamos contigo y pedimos Señor que todos los que te buscan se alegren y gocen contigo para nosotros proclamar siempre que eres grande que eres excelso que eres santo que eres que eres santo que eres que eres Gracias. 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 Entonces les dijo Jesús, mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. En esta mañana Señor, por tu Evangelio, nos descubre, nos muestras tu corazón, nos dice cómo estaba tu alma, nos dice que está triste hasta la muerte, qué intensidad del dolor, qué intensidad, qué grande es tu tristeza, una tristeza hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, y aquí queremos Señor, aquí queremos estar. A ti te queremos obedecer, quédense, quédense aquí. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Queremos quedarnos aquí, queremos estar aquí, permanecer aquí. Y aunque físicamente no lo estemos, que nuestros corazones estén constantemente aquí contigo. Queremos velar contigo. Gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias. Gracias porque tú, Señor, nos llamas y porque vienes a la orilla de nuestras vidas. Tú has venido, Señor, a la orilla y has dicho nuestros nombres. Que privilegio, Señor, y merecido el estar aquí. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Porque tú eres quien nos llama. Y nosotros hemos respondido, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Y aquí estamos, Señor, contigo. Y qué rico es saber que tú estás aquí con nosotros. Que no nos quedemos dormidos, Señor. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Aleja de nosotros, Señor. Todas aquellas acciones, actitudes, estados anímicos que nos impiden velar contigo. Queremos velar y orar para no caer en la tentación. Cantamos, tú has venido a la orilla. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios. No has buscado ni a sabios. Me has buscado ni a sabios. No he buscado ni a sabios. Señor, Señor. Me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo en mi barca, no hay oro en mi espalda, tan solo rey. Y por eso le decimos, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. De alma que espera, amor, que así te llama. Y decimos, Señor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti, junto a ti buscaré otro mar. Señor, te adoramos. Gracias por mirarnos a los ojos y llamarnos por nuestros nombres. Queremos escucharte ahora, Señor, en el silencio. Porque tú hablas al corazón del hombre y de la mujer en silencio. Gracias. 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 Señor quiero presentarte Postrado aquí ante tus pies Los dolores Necesidades Peticiones de nuestros fieles Te presento Señor El corazón de Dorca del Coco La muerte de su hija de 24 años Te presento la muerte de esos tres jóvenes Consuela Señor el corazón de esta madre Quiero presentarte Señor La salud de nuestra hermana Marisela y México Tú la conoces Señor Y conoces el estado crítico en el que se encuentra Te presento Te sigo presentando la salud De Marilis Suárez Tú conoces su batalla De la lucha contra el cáncer Te presento Señor La situación de Sisto El corazón de sus padres De sus hijos De su esposa Son tantas Las intenciones Señor Que sólo tú Las conoces Todas Y aquí queremos Señor Presentártelas Presentártelas Y vamos a decir Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te invito también a que te sientas En confianza Y verbalice En voz alta Alguna petición Que quiera hacerle A Jesús sacramentado Y al final De tu petición Responderemos Te lo pedimos Señor Al finalizar tu oración Tu petición Debes de decir Te lo pedimos Señor Para nosotros Saber que has concluido Tu petición Adiviana Sinconte De tu petición De tuvo Adivina T chief Tener Pot Tener Tener Ser Meta Sincrero Tok Más alto, Julio, más fuerte, que podamos escucharte. Y decimos todos, te lo pedimos, Señor. Señor, te pido por todos ellos de misericordia, que todos nuestros hermanos, familias, Señor, que están tan enfermos en los hospitales, en sus casas. Yo le pongo aquí en tu presencia a todos, Señor, que todas las universidades de toda la iglesia que están presentes, te lo pedimos, Señor. Señor, te pido por todos ellos de misericordia, que todos nuestros hermanos, familias, que están presentes. Señor, te pido por todos ellos de misericordia, que todos nuestros hermanos, familias, que están presentes. Señor, te pido por todos ellos de misericordia, que todos nuestros hermanos, familias, que están presentes. Señor, te pido por todos ellos de misericordia, que todos nuestros hermanos, familias, que están presentes. Te lo pedimos, Señor. Señor, les diste, Señor, el pan del cielo. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable no dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos conceda veneral de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Nos preparamos para recibir la bendición Gracias por ver el video Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo sumo y eterno sacerdote Bendito sea Jesucristo sumo y eterno sacerdote Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea el Espíritu Santo Paraclito Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles y alaban a Dios Jesús, Rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre no da sin cesar, su cuerpo, su sangre no da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.